Saludo con afecto y devoción a Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de esta iglesia particular de Sonzón, Río Negro, con quien me unen vínculos profundos de cercanía porque ha sido el pastor que el Señor me ha regalado por varios años mientras prestaba el servicio como presbítero en esta iglesia del Señor. De quien he recibido tantos ejemplos que me ayudan y me acompañarán también para el servicio que el Señor en la persona del Santo Padre me ha encomendado como obispo de la iglesia de Ipiales. Al Padre Gabriel Alonso, Vicario General de la Diócesis, a cada uno de estos hermanos sacerdotes que se han querido solidarizar y venir a compartir esta fiesta de la fe en esta Eucaristía solemne, en este día de San José. Con ellos, como lo he expresado, me siento unido por el regalo que el Señor común nos ha regalado, nos ha donado, el del sacerdocio y el de la vivencia del trabajo pastoral en esta iglesia de Sonzón, Río Negro. Un saludo a mis familiares, a mi madre, a mis hermanos, a los amigos y a esta comunidad congregada para esta celebración que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes gracias abundantes. La mano de Dios que conduce nuestra vida y nuestra historia me ha traído en este día ante ustedes, queridos fieles y amados hermanos del Presbiterio de Sonzón, Río Negro, como obispo, sucesor de los apóstoles y servidor del Señor en la iglesia. Acontece nuestro encuentro apenas transcurridos dos días de mi ordinación episcopal. Gracia y bendición que, inmerecida de mi parte, el Señor ha querido confiarme con benevolencia, retándome a caminar este trayecto de la existencia, abandonado a su guía y como permanente aprendiz en su corazón sacerdotal de la misión de Padre y Pastor de su Grey. Nos congrega. Nos congregamos en una de las fiestas que propone la liturgia de la iglesia, la de San José, al que conocemos como esposo de la Virgen María y Padre adoptivo de Jesús. Dos tareas que pronunciamos con facilidad, pero significaron para este buen hombre la misión más sublime, el encargo más noble, la vocación más alta, como lo ha enseñado San Juan Pablo II. José de Nazaret participó en este misterio, el de la encarnación, como ninguna otra persona, a excepción de María, la madre del verbo encarnado. Por su papel en el proyecto divino y la obediencia con la cual abrazó el encargo recibido de lo alto, el pueblo fiel lo invoca bajo el título de patrono de la iglesia universal. El evangelio que acabamos de escuchar exalta la virtud de la bondad en este hombre. Un calificativo que describe su existencia y la experiencia que ha construido en relación con Dios. Su vida denota transparencia en su actuar y un afán constante de no dañar a nadie. Lección muy apropiada para todos nosotros, llamados, como estamos, a ser fermento en este mundo de una actitud de respeto por la persona humana, a la cual siempre nos debemos acercar para edificarla, protegerla, guardarla y acompañarla con ternura y misericordia como insistentemente nos lo recuerda el Papa Francisco. La bondad de San José no es un simple sentimiento interior e inoperante o una decisión cómoda de no hacer mal a nadie. Antes bien, es una determinación a actuar comprometidamente, es un ensuciarse las manos por el otro, es un arriesgar y poner en juego todas las capacidades para hacer el bien. De esta bondad aguerrida, de esta valentía que da el seguir la voz de Dios, es testigo ejemplar San José. Quienes le honramos, debemos asumir las constantes invitaciones que hoy se hacen a salir de nuestro mundo de comodidad para buscar al hermano y salir para ir al rescate de aquellos que se ahogan con las bocanadas de tedio y desesperanza que el mundo ofrece como felicidad. De salir para encontrar a Cristo encarnado y servirlo, haciendo vida a esa página evangélica en que Jesús dice a los suyos, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. En San José encontramos al hombre de fe obediente como su padre Abraham, esa fe que hace correr riesgos, que lleva a desapegarse, que se vuelve respuesta pronta. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Su fe deja de lado todo cálculo y se aventura a creerle a la voz de Dios que en Jesús nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es la fe que se necesita en los hijos de la iglesia. Esa que nos impulsa a volver la mirada a la propuesta total del Evangelio para dejarnos llevar por el Señor en el tránsito de este tercer milenio, siendo en verdad sal y luz del mundo, redescubriendo lo genuinamente cristiano, aquello que leemos en los hechos de los apóstoles cuando se nos dice que los apóstoles llenos del Espíritu Santo salieron a hablar de Jesús a todas las gentes. En José contemplamos la fe traducida en actos. Se lleva a María a su casa. Al llegar al alumbramiento busca sitio para su esposa e hijo. los pastores lo encuentran velando juntamente con María en el portal. Lleva a María y al niño Jesús a Egipto ante el peligro y los regresa a su tierra en Nazaret cuando ya hay seguridad. Va al templo para presentar al niño. Cuida de él en Nazaret. lleva al niño a la edad de doce años para celebrar en el templo la fiesta de la Pascua judía. Los evangelios nos describen los actos de amor de un padre frente a su hijo. Es el amor que se mueve a la iniciativa. Es el amor que nos potencia para ser creativos. Aprendamos en este día esa hermosa actitud de San José tan necesaria en nuestra vida cristiana y en modo particular en nuestra vida de pastores. Si hay amor por Dios nos volveremos nos moveremos de nuestras comodidades. Si hay amor por Dios la conversión dejará de ser palabra de cuaresma para asumirla como actitud permanente de la vida. Si hay amor por Dios haremos discernimiento para ver qué sirve al anuncio del evangelio y abriremos caminos nuevos para que éste se implante fértilmente en el corazón de los hombres de nuestro tiempo. volvamos hoy nuestra mirada a San José para que con él renovemos nuestro compromiso de vivir con alegría la vocación que Dios nos ha entregado sin reparos sin cálculos sin buscarnos a nosotros mismos sin afanes de comodidad sin rehuir a las pruebas sin dejarnos desencantar por los rechazos de quienes no reciben a Cristo que toca a la puerta de su existencia haciendo frente a los retos con la gracia que viene de lo alto luchando con todas las fuerzas de nuestro ser por custodiar el evangelio don precioso que vale todo sufrimiento y renuncia con una vida muy laboriosa en lo apostólico pero sin buscar aparecer y sin carrerismos como tantas veces lo ha advertido el Papa Francisco haciendo de la humildad y sencillez el distintivo cotidiano de vivir tomando todas nuestras capacidades y uniéndolas a las de los demás hermanos para construir proyectos de bien en el mundo y en la iglesia volvamos la mirada confiada a San José para pedirle que su patrocinio nos acompañe en esta hora del mundo para que siguiendo el ejemplo de su bondad pues llevaba a Dios en el corazón nosotros seamos verdaderos discípulos misioneros de Jesús y por mi parte imploro al Padre adoptivo de Jesús que ahora me tome de la mano y me conduzca ante esta madre hermosa la siempre llena de gracia a la que en esta diócesis invocamos bajo el título de Nuestra Señora del Rosario de Arma para poner bajo su mirada y cuidados mi ministerio episcopal brille siempre siguiendo su ejemplo por la obediencia a la palabra divina por la fortaleza en las adversidades por el amor entrañable al proyecto de Dios y todo en mi vida y mi ministerio sea para alabanza de tu gloria oh mi buen Señor amén